La situación nuestra viene dada desde enero del 2012, que es cuando firmamos la póliza. Entonces la póliza debería de haber venido completa, digamos. Es decir, había cuatro apartados, en los cuales dos de ellos se quedan en un acta 23 de febrero, en los cuales dicen que cuando saliera la orden de abril, que salió, y luego posterior el decreto, pero esa no se llega a cumplir. Es decir, nosotros esperábamos que eso fuera automático y no sale. Empezamos las protestas con los sindicatos y con todo, que porque no se cumplía, y entonces nos dicen que están innovándose las pólizas y como consecuencia de eso no se puede hacer. Posteriormente vemos que todos nuestros compañeros, como sabéis, con el pago directo ya se han efectuado todas las resoluciones y se han terminado. Entonces, una vez que ya finalizan los problemas económicos con estos compañeros, iniciamos nosotros nuestras protestas también. Pero hasta ahora lo único que tenemos es que nos han vuelto a pedir la documentación para, según ellos, recalcular nuestra póliza, porque en un principio había errores. Había errores económicos, aparte de la inclusión de la paga extra y la revalorización de la póliza. Esto arrastra alrededor de unos 330 euros de media aproximadamente mensuales, lo que se ve incrementado este año con la subida del convenio especial, que supone otros treinta y tantos euros más. Entonces, como veréis, desde enero del 2012 hasta ahora ya la misma es económica. Pero ahí no acaban nuestros problemas, sino que Hacienda aún no nos ha devuelto el año fiscal, no nos ha devuelto la devolución de la declaración de Hacienda. El motivo es porque se nos ha imputado doble ingreso. La renta de Generali más la subvención, digamos, de la Junta de Andalucía, es que nosotros tenemos la documentación de que fue trasladado directamente, nosotros dimos permiso para que ese ingreso lo hicieran directamente a la póliza, a la cuenta de Generali. Todo eso se le ha dado a Hacienda y Hacienda todavía no ha resuelto. Pero aún tenemos otro problema, que es que hicimos una consulta vinculante hace ya alrededor de unos ocho meses a Madrid, referente a que nosotros sí hemos pagado de nuestra indemnización por despido IRPF. Según la ley del IRPF, esto no debería de ser así. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Como están con estos acontecimientos últimos de la jueza Laya y demás, pues nadie se atreve a hacer el caso. Están esperando esa consulta de Madrid, están esperando que resuelvan los de aquí de la provincia de Jaén. Dicen que cuando resuelvan ellos, porque no van a resolver un mismo tema, por dos sitios diferentes. Entonces, cuando le den solución aquí, que aún no se le han dado, ya termina el año fiscal y todavía no se le han dado. Entonces resolverán ellos. No sé si favorable o no favorable. Nosotros ya les hicimos unos escritos y les dimos consultas vinculantes anteriores favorables. En este sentido, en otras empresas que tenían, al igual que nosotros, tenían el pago de una póliza de renta, en las mismas condiciones que nosotros, me amé, dieron su indemnización por despido, y en ellos sí les es favorable y no tienen que pagar IRPF. Eso nos supone a nosotros 4.000 euros. Más los dos que tienen que devolvernos, más los ocho que llevamos de atraso, pues ya eso va siendo una mella en la familia. Es decir, esos 12.000 euros ya prácticamente entre Hacienda y entre el pago de la póliza, pues como veréis, ya va siendo un dinero.